Vamos a hablar de la diferencia entre una sala de emergencia y un centro de atención de urgencia. ¿Cuál debe utilizar y cómo decidir? Primero, hablaremos de cuándo ir a un centro de atención de urgencia. Si tiene un problema que necesita ser atendido, pero no pone en riesgo su vida, no necesita ir a una sala de emergencia. Esas son algunas aficiones, las cuales son más apropiadas para ir a un centro de atención de urgencia. Torceduras, esquiensas, radiografías y análisis de laboratorio, fiebre, tos y gripe, diarrea y deshidratación, erupciones y afecciones en la piel. Por otro lado, si tiene una visión o enfermedad que pone en riesgo su vida o la de una extremidad, vaya a la sala de emergencia. Algunas afecciones que justifican este tipo de tratamiento son dolor en el pecho, mareos o fatiga, quemaduras graves, cortes profundos o hermoborías que no se sean huesos facturados. Saber la diferencia entre estos dos tipos de lesiones o enfermedades lo pueden ayudar a determinar cuándo ir a una sala de emergencia o cuándo ir a un centro de atención de urgencia. Todos sabemos lo que se siente esperar en la sala de emergencia por horas. Se estima que cerca de un precio de las visitas a la sala de emergencia no son emergencias. Esas no emergencias llenan las salas de emergencia y ocasionan tiempos de espera más largos para todos. Puede que tenga que esperar tres veces más para un tratamiento en una sala de emergencia de lo que esperaría en un centro de atención de urgencia. Cuando tenga dudas, llame al 911 para pedir consejo. La clave es buscar la opción de atención apropiada y nunca poner en riesgo su salud.